Es que en esto hay varias cosas. Una cosa es lo legal, lo ético y después se mezcla en otra cosa más gorda que es el saqueo de las cajas de ahorro de este país. Es que no se puede separar, porque no se puede separar. Mira, en esto no se puede separar. Es decir, Caja Madrid, después Bankia, ha desahuciado a miles y miles de españoles. Les ha quitado su vivienda y los ha echado a la puñetera calle. Iba a decir otra cosa, pero aunque no sea horario infantil, no se debe decir. Porque no podían pagar la hipoteca, estos señores han quitado las casas a las familias y han llegado a embargar las casas de los padres que habían puesto su casa con aval. Sin ningún tipo de piedad. El de la campana. Este y los golfos del Consejo de Administración. Y hablo así porque es la verdad. Mira, yo estuve en la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro. Mira, era un saqueo. Un saqueo. Una merienda de negros. Gentuza que mientras expropiaba a la gente les quitaba las casas. Mientras estafaba a la gente con las preferentes. Mientras estafaba a los accionistas con los de la bolsa. Mientras desahuciaban a las personas de su casa. Mientras arruinaban la vida a los empresarios que no podían pagar. Mientras hacían todo eso. Estaban pagando putas. Y cacerías. Y cacerías. Sí, sí. Y whiskeys. Sí, sí. Y de todo. Entonces, mira, yo no lo sé. Yo no sé si... Hay una sentencia, ¿no? Sí, sí. Fenomenal. Estupenda. Me parece una sentencia estupenda. ¿Por qué? Pues porque esta gente cobraba unos sueldos. Mira, yo llegué... Tú te acuerdas de Narcís Serra, ¿no? Narcís Serra estaba en Cataluña de casa. Pues Caja de Cataluña entonces. Digo porque más o menos, como todos los señores que estaban en los consejos de la administración, tenían todos una especie de constante, que la mayoría no tienen ni puñetera idea de gestionar la caja de ahorros. Era un reparto también de sillas donde estaban fiscalistas, políticos, no sé qué, gente que pasaba por allí, familiares, porque había de todos y aquello era, de verdad, un descontrol absoluto. Narcís Serra, yo recuerdo preguntar, no, es que llegamos a hacer unos cursos de cuatro horas para que los miembros del consejo de la administración supieran que era una caja de ahorros. Y dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo puede ser? Pues así, y lo decían, se quedaban tan anchos. Eso sí, una tarjeta de gasto ilimitado, eso sí que se deben usarla, ¿no? Si tiene un problema. Ah, ponerse en la piel de la gente que perdía su vivienda, eso no sabían. Ponerse en la piel de la gente que le estafaba con las preferentes y perdía sus ahorros, eso no sabían. Ponerse en la piel... ¿No lo sabían eso? A mí me ha dicho, Jordi, de verdad... Es que, hombre, la verdad... De verdad que estoy un poco conmocionado, porque tu discurso no tiene nada que ver con el de señor Dakarín. Aquí ya de repente, ese derecho que tiene ser garantista... Pues perdona, porque cuando a ti te da una tarjeta y te vas de muebles, perdona, oye... Ah, no, claro, pero... ¿Cómo que no? No, 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 pero me refiero que antes... Mira, lo ha hecho muy bien a la vez, ¿no? No, pero... No se pueden perseguir a la gente como era la media. Pues mira, el cambio de criterios. Momento, momento, Jordi, venga. Claro, que ha cambiado el criterio. Y además por el tema menor, menor de toda la corrupción que ha existido en España durante tantos años. Es decir, estos sí son unas cabezas de turco. Es decir, el escándalo es que nos hemos quedado sin las cajas de ahorros. Que nos ha costado 60, 70 mil. Bueno, no lo sé, pero por eso no ha sido juzgado. Porque ya su función de un consejero era ser vigilante. Estaba ir defendiendo hace un minuto toda la mesa si una persona condenada a seis años de cárcel no entra en la cárcel porque, pobrecito, a ver qué va a pasar. Y ahora resulta que cuando no tenemos una sentencia y no existen los responsables de habernos quedado sin las cajas de ahorros que tenían 150 años... No, hablando del juicio sobre las cajas de ahorros, que habéis hecho muchas comisiones de investigación, pero no habéis puesto a sentar en el banquillo y decir quién, qué políticos y qué partidos se ha encargado una institución que tenía 150 años en España y que nos ha costado entre 60, 70 mil, 80 mil. No los cuatro duros de la tarjeta de Blanc. Eso es la cabeza de turco. Es decir, no, 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 a bala en la cárcel. Pero la tarjeta de Blanc... Totalmente te da acuerdo. No, mira, a mí la tarjeta de Blanc me da exactamente igual. A mí que se fueran con mujeres que fuman o con... Exactamente igual. Me da exactamente... Hombre, al lado, vamos a ver. No, 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 que tienes razón. que los políticos que se han cargado en España las cajas de ahorros, que nos han costado 80.000 millones que lleváis media hora diciendo que el señor Urdangarín no tiene que entrar a la cárcel porque vive en Suiza y a estos, contra estos vale todo, porque queda fenomenal porque es el titular es decir, no, se lo gastó en una tienda de una policía femenina a apedrearlos, hay que apedrearlos por eso en un país decente hay que buscar algo de ecuanimidad en un país decente con una justicia independiente en un país decente con una justicia independiente hubiera habido un fiscal general que hubiera hecho una causa general contra el saco de las cajas, ¿cierto o no? ¿Tú crees que es normal que no haya habido una causa general contra el saco de las preferentes? Y la pena menor de esa causa general habría sido contra el consejero que le ha gastado 4 euros No, porque es al revés ¿Dónde están los que se han cargado del sistema bancario? ¿Dónde están los banqueros que se han beneficiado de unos políticos que le han entregado las cajas y sus carteras de clientes y se las han quedado por 0 euros? ¿Dónde están los banqueros que se han quedado con las cajas a 0 euros? ¿Y gracias a qué decretos gubernamentales que han quebrado las cajas porque era imposible absolutamente imposible ¿Pero los banqueros no quebraron las cajas? Vamos a ver, bueno, estamos en otro debate ¿Era posible o por qué esos decretos del señor Guindos obligaban las cajas a provisionar hasta un límite que les fue imposible provisionar para que luego los bancos se las quedaron a 0 euros? Bueno, sí, una casualidad puede ser No, en esa cosa general que sí estoy de acuerdo contigo la pena más pequeña habría sido contra unos tíos que han gastado mal en aquella época en la que cómo se gastaba Es más, después del escándalo de la tarjeta de la BLAG lo que empiezan a cerrar es en Madrid y en toda España los restaurantes de lujo porque lo hacían los consejeros de las cajas y mucha gente más Es decir, que hay que hacer esa cosa general Sí, que eso debe merecer una reprimenda penal también que debería ser la menor ¿Pero qué pasa? Se ha saltado hacia afuera y decir, no, se gastaban el dinero de las casas No, de las casas no Con lo que se han gastado ahí no pagaban una casa Digo, no, pero si no digo que no tenga razón digo que es que hay que cambiar el enfoque Es decir, lo grande no se ha juzgado y lo grande en España no se va a juzgar ¿Cómo se va a juzgar lo grande? A ver, un momento Vamos a acabar esta ronda con Alejandro y luego si hay algún matiz que tenemos más temas Venga